... Y hacia ella va nuestro capitán, golpe de resurrección, Coque. ¡Adelante! Aquí está, familia Rufi-Lanka. Y ahí va. ¡Campeones! ¡Gracias! 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 ganando el premio es como el mejor porque siempre la visión se espreviene con moción cuando quedas entre todos campeón y se me perdió la visión de mi pueblo es más tarde del viento en llegar a ¡Golos, señores! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!